Vale, voy pa' allá. Vale, Franco Torador muerto. El gordo sigue ahí vivo, ¿eh? Sí. Lo he dejado vivo yo. Porque prefiero estar en la posición, tío. Ya está. Un gordo menos. Vale. Estoy subiendo, ¿eh? Perfecto. Yo voy a tomar aquí posición para cargarme al... El gordo de la ronda este. Vale. El tío está andando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, estaba delante de la casa y de repente ha aparecido aquí, tío. ¡Hala! Otra vez. Va pa'lante y de repente aparece detrás, tío. Bueno, vale, ok. Vale. Fuera. Yo ya estoy en posición, ¿eh? Vale, me voy a cargar a este. Aquí hay un tío esperando. Vale, gratis uno fuera. Gratis uno fuera. Copy. Liberado. Ahora que hay uno, que me lo voy a coger, le voy a meter pa' dentro y... Le voy a... Le voy a... A esmochar. Le vas a... A recordar. Un viejo compañero, ¿no? Vale, ven pa'cá. Entra. Ven a, Francisquito. Vale. Date prisa, que hay un tío que está andando por allá, ¿eh? Ya. Vale, vale. Eliminado. Tienes a este, ¿eh? Ten cuidado. Voy a pasar por debajo tuyo, ¿eh? Copy. Por debajo mío solamente tienes a tres. Uno está esperando en puerta y dos de ronda. Luego... Vamos a esperar a que vengan los dos de ronda hacia mí y te cargas tú el de la puerta, ¿vale? Copy. Luego, aparte, hay un escopetas a la derecha, que creo que no puede ver nada por el desnivel. Vale, de la ronda se han ido pa' allí. Vale, me va a tumbar para tener buen tiro. Luego, gratis tres, está solo, solamente tiene dos. Estos dos, concretamente. Sí. Si, aquellos es más fácil matarlos. Y gratis... Tres o cuatro, depende del orden que quieras coger. Vale. Espero órdenes. A ver los de la ronda, que se tienen que meter por aquí. Yo ya tengo puertas, o sea... Tienes a este, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Voy a esperar a que estos dos vengan hasta aquí. Más o menos, se ponen por aquí. Y desde ahí descalzo. Va, tú cuando me digas. Pues no está mal el franco este, ¿eh? A ti te va a molar. Seguramente. A ver, estos dos tontos. Casa de la puerta. Tomalo. Muerto. Bueno. Perfecto. Aquí está esa marca de allí. Uy. Tío, 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 tío. Vale, vale, vale. No, no, no. Espérate. Ahí. Data. ¿Muertos? Sí. Bien. Y me va a cargar el de la otra puerta. ¿Qué puerta? Por dentro. En la otra puerta hay otro. Ah, vale. Ella se va a ir por dentro y la apuñalo. Vale. ¿Qué? ¿Estás cubriendo la puerta? Sería una pena que... Sí, además el tío está ahí en la inopia, ahí, ¿va? Sí, sales y se queda como... Nada que informar, ¿sabes? ¿Vamos a los de la pasarela para el final? Sí, mejor. Yo iría por este antes. Sí, vamos a cargarnos... A ver. A ver ahí. ¿A quién es a tiro? Ah, cuál. A ese, sí. Vale, es que hay dos que hacen la ronda. Me tengo que cargar. Tienes que cargar de todo eso y yo me tengo que cargar a este gilipollas. Y luego a toda hostia matar a estos dos de la ronda. Vale. Esto es un ataque sorpresa. Es que papapapá y ha tomado por culo. Sí. A ver un segundito. Me voy a acercar a la pasarela, a la escalera. El primero que tiene que caer es a A, ¿no? Sí, métele. Vale. Ronda... Vale. Muerto. Vale. Me voy a cargar a el tonto este. Muy bien. ¿Tienes a tiro aquel? ¿A cuál? Eh... Sí. Vale, que te marca. Dale. Ponla a dormir. Ponla a dormir. Ha hecho así una cosa rara, eh. Es que le da en el brazo. Vale, no. No hay coreonis. Vale, buena. Hostia, macho. Velocidad de gatillo, tío. Tío, si no... Si no... Me van a ver, tío. Hay un franco allí. ¿Lo ves? ¿Este? Sí. Sí. Me pasa que debajo hay gente haciendo la ronda. Pero creo que si lo matas... ¿Lo matas? Si lo matas, no lo ven. Sí, mátalo. Ok. Muerto. Vale, perfecto. O sea, que ha caído justo en el centro. No lo ven de ninguna forma. Vale. Yo aseguraría... Por si acaso, eh. Bueno, sí. Quita... Quita ese tío. Porque a lo mejor... La... O quita ese tío. O cárgate la ronda. Una de dos. No creo que la pueda quitar. Porque si... Si quitas al tío... Eh... No hace falta... Matar ronda. Pero si matas ronda, no hace falta quitarte. O sea, eh. Eso ya todo lecciones. Hostia, es que viene otro por ahí. Vale. Ya que hay otro. Eh. Bueno, yo creo que... Quedan aquellos dos tontos de la ronda, ¿no? Sí, quedan dos rondas... Y... Que no llegan a ver a nada... Y... Sí. Vale. Me va a cargar los de gratis aquí al lado, ¿vale? Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo el... El de fuera a tiro, eh. Eso, un momentito. Avisame, eso sí. A este es el que tengo a tiro. Vale, te aviso ahora, ¿vale? Copy. Venga, si me ve el cabrón. Dale al de fuera. Vale, muerto. Vale, limpio. Copy. Vale, pues... Quedan los fáciles. Sí, los dos tontos aquellos que hay que sacar luego por ahí a los marrones. Voy a cargar... Este... ¿El de Lely lo tienes? O lo tienes lejos. ¿Dónde está el de Lely, tío? Mira, te lo voy a marcar. Hay una pasarela. Pues me dejarán marcarlo, la puta mierda esta. Sí. Hay un árbol, pero creo que sí lo tengo. ¿Lo reviento? Sí. Vale. Vale. Los de la ronda me los he cargado. Me he rasgado, eh. Yo he ido muy lejos, pero bueno. Se ha quedado un poco idiotizado con eso que mata al compañero. Sí, es lo bueno, que se quedan como en el shock. No es rollo que a los duty, que te carga el compañero y ya automáticamente es como... ¡Eh! 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 Hombre, sinceramente, en la vida real, más o menos, te pasa igual, ¿sabes? A los... Se cae con un compañero justo al lado tuyo y te cae como... ¿Qué? Vale, limpio. Vale, pues... A los que a los de las pasarelas. Sí. Pasarela 1 y pasarela 2. Vale, voy yo por aquí y por la... Por la derecha. Vale. Entonces, desmarco estos. Coño. No, coño. Ahora. Entonces sería este y este. Yo solo voy a tener a tiro a B, eh. Te aviso desde ya. Ahora cuando esté yo... En posición, me cargo a A. Copy. ¿Por qué A va por pasarela de abajo, normalmente? Sí, lo tengo ahí, más o menos. A ver dónde va el mamón. Está dando vueltas todo el rato en círculos ahí, o sea... No hay mucha... Cárgate, cárgate a B. Ha caído. Vale. Vale, perfecto. Pues aquí... ¿Quién te da más rabia? A o B. Un segundito, que me acerque. Así luego yo recojo a estos dos gilipollas y tú recoges a los dos. A los dos gratis allí. Hostia, es que hay una niebla aquí en el agua, tío. Que se ve una... Sí, no. Yo de hecho me he tenido que poner la térmica para ver a B. No se ve nada, tío. Vale, a ver. Al que me digas. Que no lo tengo, tío. No lo veo. Si te bajas a la de abajo, lo tienes a tiro a los dos. Vale, tengo a... Ah, vale, pues ya ve. Dale a ver. Ok. Ah, apañado. Vale, voy a ir soltándoos todos. Esta vez usa la escalera bien, por favor. Vale. Vamos. A ver si se va a matar. Es que antes me ha echado gracia, tío. Usar escalera. Y de repente el tío ha dicho no. Por sus cojones que se tira, eh. Yo me tiro ahí. ¿Qué le pasa? El tío viene en el norte, ¿sabes? Un poco punky él, sí. Sígueme. Tiene que ser de Bilbao, por lo menos. No, no, me he cambiado de arma. No, no, no. No creo un puto fusil de mierda, tío. Eso me lleva a... A ver, por favor. Vale, voy para allá. Ya llevo a los dos. Tío, qué rabia me da. ¿Sabes qué te digo? Me voy a cambiar de arma aquí, a lo lejos. Que se queda al lado tirado en nota, macho. Haces una putada, tío. Aquí, coño, soltar. Te llevaré a un lugar seguro. ¿Me siguen estos dos? Joder, qué lentos son, macho. Vale, queda solo este. Ah, pues, solta. Ahora no sé si se está... ¿Por dónde mierda se entra, tío? Vale, ¿ya está centro? Sí. Va, por ahí una de estas, que cuando vamos al helicóptero, hay un gordo y dos tíos allí con el tío gachado como retenido. O sea, no sé si es esta. ¿Cuántos tiramos de rehenes? ¿Tres ya? No, dos. Estas son las que más se tarda. Sinceramente, estas son las que más disfruto también. Porque sí, yo también la que más me ha molado, tío. Bueno, ahora que me has dicho eso, la verdad es que voy a asegurarme, por si acaso. Vale, no, el tío está ahí esperando a lo bueno, por nada. Vale, pues en la siguiente hay dos maromos. Hay dos maromos haciendo ronda y un gordo. Me acuerdo, no lo sumamos sincronía y ya está. Lo primero que he hecho es cargarme a los de Lely, lo he liberado y luego ya me he ido a limpiar. Se toman su tiempo, ¿eh? Mira, mira el rebaño. ¡Ay, ay, ay, ay! Se está ahí en plan, ¡ay, ay, 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 ay! A ver, Tuertín. Tuertín Tarantino. No, madre que bien que estés aquí. Muchas gracias. Ahora le robo el helicóptero. Se lo lleva corriendo, ¿eh? Con lo tonto que sos, ahogan, fijo. ¡Venga todo el mundo arriba! ¡Vámonos! Vale, llévatelos. El Tuertín se queda ahí con los brazos en jamas. ¡Hasta luego! ¡Oh, se ha tirado! ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa si salto ahora del helicóptero? Se matan. Tírate, tírate. ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! Hostia, me voy a quitar, no vaya a ser que me caiga encima. Me he cagado con la puta de aro, tío. Casi me cae encima, tío. Pero que siguen vivos. Que siguen vivos. Vale, ya no. Sí, se ha caído el helicóptero. Casi me cae encima. Y se ha quedado un metro. Han saltado el heli. Y ha caído, tío. ¿Y dónde está el Tuerto? Mira que lo he dicho, eh. Digo, ah, me ha quitado que ya se me cae encima. Y justo a donde voy yo, ahí. Bien. Bueno, Tuerto. Espero que te guste nuestro trabajo. Que es gratis. Vale. Nuestro maravilloso trabajo. Que lo hemos hecho puta madre, en verdad, eh. O sea, a ver. Salvarlos los hemos salvado. Asesinarlos también. Pero bueno, oye. El trabajo principal es el importante. Qué susto, macho, tío. Va, me ha quitado que seguro que me cae encima. Y justo al lado, ahí, tío. Ah, pues solo queda una misión. Pues dale, dale. Eh, pues justo es lo que tú habías dicho, eh. Me he tardado... Llevo... Hora 45, eh. Sí, dos horitas. Vale, a ver. Tenemos que ir hasta allí. No tenemos un puto heli. Ah, sí, hay un heli aquí. Hay un heli aquí. Vale. Como para que venga el otro fantasma, ¿no? Va a ser apoteósico. Van a meter... A ti te voy a meter yo una paliza. Me he cago en la puta. Se ha quedado gusto el gordo. Va a ser la hostia. Pones un Super Mario y estaría ahí. Un Super Mario, pero que lo que es el gorro, en vez de ser rojo, fuese... Eh... ¿Amarilla? Y dice... Un cambio... Memorable. Nunca he visto. Nunca. En vez de Mario y... En vez de Mario Wario... Eh... Se llamaría... Eh... Dos horas con un compañero. No, con nosotros... Conmigo, de hecho, un poco menos. Porque tú has tardado dos horas así... Nosotros no llegamos ni a las dos horas y vamos por la última misión. Vaya tela, Batch. Eh... Tu camelback se vuela con el aire. Está otra vez ahí pegado arriba. No, y de hecho, me he dado cuenta de un error. ¿Has visto cómo he sobrevivido saltando el paracaídas? No. Pues... He abierto el paracaídas en el último segundo y he sobrevivido. ¿Sí? Sí. Mira esto. Pero cuando digo último segundo es que literalmente se estaba abriendo cuando yo estaba en el suelo. Vale, es aquí donde está el tío con los dos maromos. Creo que está... ¿Dónde estabas? Aquí hay una lancha. Voy a aterrizar. Voy a aterrizar por aquí. Pero creo que la lancha no es. Ten cuidado que esto es un río. Ten cuidado que esto es un río. Te he visto a Yabo bajando muy... Sí, porque encima estaba mirando al fondo, tío. Yo, ten cuidado que esto es un río. ¿Dónde está Lely? O al otro lado. Qué bien. ¿Que no ha disparado? Mira, está por aquí. No, pues ese no es. ¿Dónde estaba Lely, tío? Ah, aquí. Aquí hay un gratis. No, tampoco. Mira, aquí, aquí. Aquí está. ¿Pero aquí hay otro gratis? No, tío. Un info no, tío. Un info no. Ahí hay otro gratis. Sí, los putos infos. Otro gratis. Tienes que coger un info esos. Para que te lo quite. Me falta un gratis, ¿eh? Eh, eh, eh. Me ha marcado ahí algo. Ah, no, tío. Otro info. Y vale, ahí ya está. Es gratis. Vale. Pues... Te marca a todos esos gilipolles. Estoy pensando... Hay unos pocos. Estoy pensando dónde subirme. Aquí no se puede subir, ¿verdad? ¿O sí? No, no se puede subir. Qué putada, tío. Si no, me subiría aquí. Vamos a cazar a los de Lely. Matamos al gordo y luego a los otros dos. Que quede uno herido y le quitas la info. Sí. No sé si queda alguno más. Venga, vamos a por los de Lely. Me encanta ir por... Como no tengo el minimapa ni nada, ¿sabes? Voy por ahí andando y de repente... Has recogido no sé qué azul. Sí, las champiñones y eso. Sí, luego no lo uso, tío. Para hacer ahí comida ni nada así. Yo creo que no le he dado de comer nunca, tío. Alguna vez por probar. Yo beber y simplemente para que siga corriendo. Sí, yo cuando veo que va muy quemado un poco de agua. A régimen. Pero encima agua de la mala. A ver. A ver, supone que si te metes en los matorrales no te ven, ¿no? Eh... En teoría. Vale, a ver cómo nos lo hacemos. Estoy planteando a ver cómo hacerlo. Sí, primero cazar a aquellos tontos. Y luego al gordo. Coño, 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 coño. A mí sí me estaban viendo, ¿eh? Sí. Ah, porque estaba fuera del matorral. Ah, vale. En el borde. Vale, a ver. Pues tampoco están haciendo una ronda muy interesante, ¿eh? Vale, además van hablando como... ¡Qué aburrimiento! ¡Buah, tío! Eso te lo podría haber dicho yo. Sí. Le voy a dar, ¿vale? Venga. Gordo. Vale. Vale. Info, 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 info. Ah, 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 ah. ¿Qué me ha dicho? Ah, si me lo... Si lo pensamos mucho, al final... Escúchame. Que no lo hacemos, tío. A ver. Dime lo que me quieras decir, pero vete a la mierda. Ya no sé nada más. ¡No me hagas daño! Que no te haga daño, dice. Que no te haga daño, dice. Que no te haga daño, dice. Oye. Hostia, mire. ¿Qué? Mira, le pega un tiro en el moflete. Mira cómo se le ha quedado la cara, tío. Que no le haga daño, dice. Que no le haga daño. A ver. Disparas en la cabeza y sangra, tío. Mira, mira. Le han puesto la sangre más realista, ¿no? Sí, eso sí. Antes le disparabas y no le dejaban marcas, tío. Sí, ahora... ¿Qué pasa, my bro? A este no se le suelta. Se suelta luego el solo. Vale, a ver. Vamos a plantear por dónde entramos. Yo antes he entrado... Yo creo que me voy a terminar subiendo aquí porque es el primer sitio. Lo que pasa es que hay un problema ahí. Ah, ¿cuál? El árbol. La entrada está aquí debajo. ¿Dónde es aquí abajo? Creo que está aquí. ¿O puedes entrar por la pasarela? ¿Te dejas entrar por la pasarela? No, tío. Está abajo. Hombre, esto es una valla. La puedo abrir, ¿eh? Sí, no, no, no. Si puedes entrar, pero el problema es que hay debajo hay gente. ¿Cómo que hay ahí debajo? Claro, para entrar a la torre hay que bajar a la zona de abajo. Ah, a este no lo había visto. A este tío no lo había visto yo. Mira, vamos a hacer una cosa. Dime. Vamos a entrar por este lado aquí y así te subes a esta. También. Yo creo que al final es lo más... Sí. Lo más llevadero, tío. O sea, la que tenemos una caderita. Pues venga. Que a la putada que no te dejan entrar por la pasarela. Tienes que ir por debajo, macho. Claro, es que digo, abro y me subo y a todo por culo, ¿sabes? No, tío, es que te toca bajar, macho. ¡Uy, guarrino! Puto franco, eh. No se le ve, tío. No, de aquí no está tiro. Mira, la ley en una roca. Es una... Era una cabra. Sí, tío, digo, me voy a subir, así le veo la cabeza. Creo que le veo la cabeza. Sí. Sí, mira, su cabeza. Eh, pues hay uno que se ha quedado con cara de... Uy, he escuchado algo. Ah, pero no... No se ha alertado, ¿no? Ah, va. Míralo, está aquí, está aquí. Se va a morir. Lo voy a matar. No, no te lo habías imaginado. Vale, ahora hay que intentar... Mira, ¿qué lo tienes a tiro, tío? Bueno, bueno. Cársale. Ponla a dormir. Bueno. Ahora ya entramos por ahí abajo, limpiamos esa zona y ya te subes a la torre. Vale. para que hayan dado al loro porque aquí hay dos cabrones de estos haciendo ronda hay una entrada por aquí la puedo hacer yo donde quiere la entrada para que hay dos gilipollas no espérate que hijos de puta si no se están reforzadas espérate aquí atrás aquí atrás ahí sin reforzar y por aquí por aquí voy a entrar a bueno también que me quiero cargar a los rondas si te los cargas y subo directamente de hecho mientras te los cargas puede subir segundito aquí debajo hay uno de qué esperar a que vuelvan y a la que bajan menos cargo están volviendo si están volviendo están volviendo no te han aparecido aquí de golpe tío no jodas si los veo aquí al lado antes de transportar hecho a ver si se mueven venga ellos que corra el aire tus o están viniendo yo los veo aquí tío yo los tengo parados aquí del lado de hecho se están dando la vuelta ya ¿eh? vale vale ahora asómate con el dron a ver si puedes bajar del tirón hasta la torre a ver mira a ver si hay alguno por ahí de hecho si aquí está la puerta me tendría que esperar a que dos se diesen la vuelta y entonces estaría en torre yo creo que puedes entrar por donde estoy yo por donde estás tú a ver más fácil me cargo a los de la ronda y al tonto pollas que está aquí y entras si 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 voy para allá voy para allá quédate por este lado eh qué cojones ah vale vale limpio copy cruzo esquina ten cuidado que por ahí suele ir uno así de frente pero en un momento te cuelas vale no está dando la vuelta aprovecho vale 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 están dando la vuelta entro dentro perfecto vale estoy subiendo pero con cuidado de todos modos porque estos tienen el oído muy espabilado ¿sabes? si 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 son de oído fino macho vale creo que no voy a subir bueno voy a subir arriba del todo porque si no me equivoco esto está bien reforzado si me voy a cargar a este que he marcado vale que ha venido ahora para aquí y le voy a tumbar ya está arriba por cierto vale fuera vale está en posición hay uno ahí que está en amarillo tío el de ahí adentro ¿lo ves en amarillo? no veo a nadie ah ah sí 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 y no sé por qué porque ahí no hemos hecho nada tío y no lo tengo a tiro de todos modos se le pasará se le pasará que está tonto el hombre vale este de aquí tenemos que matar a estos dos pasa que es que ahí hay un gordo este yo creo que va para el último no hay dos gordos hay dos gordos este el que te marca como B se va a poner ahora por aquí ahí te lo puedes cargar ¿lo tienes? desde aquí creo que sí vale ¿lo tumbo? cázalo vale ahí buena vale perfecto voy a avanzar un poco pues no se le pasa siga ahí a lo suyo está todo moscao ¿no? está joder macho y va a librar y claro le han jodido el rollo con este con este gilipollas yo no me aliste para esta puta mierda ¿sabes? eso es eso a ver vamos a hacer una cosa es que aquí se nos ha quedado uno aquí ¿a dónde? este de aquí arriba porque justo debajo hay otro que te iba a decir cargata ese te iba a decir pero ¿no? 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 ¿no?